sean bienvenidos una vez más a turbo forstone en su sección de comida desde el canal de food network y aquí está su presentador chad milos gracias 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 muchachos gracias no hay por qué levantarse no hay por qué hacer eso no hay por qué hacer ya 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 déjenme cocinar no déjenme cocinar estamos aquí una vez más en esto que es cooking simulator como pueden ver ya ya se cumplió el sueño estamos en the food network ya en la mec la mec es de la cocina en la televisión abogado muchachos eso es todo eso es todo el día de hoy con esta fecha tan importante que es la víspera de navidad ya ya muchachos ya el señor como es la víspera de navidad vamos a cocinar algo vamos a darles la receta para que usted usted señora bonita de la casa se luzca se luzca este día para la navidad mira vamos a preparar lo que es un codillo de cerdo preparado a las a las finas hierbas como ve como ve señora como ve gente bonita receta de la misma abuelita exactamente es un aplauso para la abuelita un aplauso gracias gracias vamos a ver vamos a sacar a por cierto otro aplauso muchachos para mi ayudante en la cocina mi ayudante indiscutible señor truchín dónde estás señor truchín cómo estás eso es todo mi amigo va a estar aquí ayudándonos este día tan importante de la víspera de navidad ah como decía vamos a hacer las finas hierbas para eso necesitamos una charolita a ver mi chavo vamos a poner aquí ah muy importante primero hay que sacar esta cosa para sellar la carne los ingredientes se van a ir mostrando conforme vamos avanzando porque si me da mucha hueva seguirlos repitiendo vale muchachos a poco no a poco no es como se ríe la señora de mí sacar unas cositas vamos a poner dijimos que vamos a hacer unas cebollitas qué chingoso cerezo codillo de cerdo claro que sí bueno la navidad vamos a vamos a sazonarlo con unas cebolletas échame una échame dos y unas pimientas como no eso siempre es bueno cebollitas un ajo y tomate chingoso y unos chiles también por qué no para que salga picazón sabrosón no no dejen el refri abierto pero aquí como es food network esos güeyes tienen mucho dinero y pagan todo pero en su casa no creo vamos a aprender esta cosa esto es ay güey esta no era ahí está no creo que se me hace que necesito un sartén más grande va truchín tienes la razón mi amigo qué bueno que lo sugeriste sartén lo ponemos aquí lo ponemos aquí vamos a cocinar algunas de las cosillas que trajimos para acá no ponlo ponlo eso se pone ahora vamos a platibirips lo vamos a vaciar ah carambas ay güey no es para allá bueno ya lo tengo aquí aurele aurele toma arriba para arriba para arriba eso 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 a se cayó esa madre a ver otra vez otra vez muchachos otra vez ahí está ahora sí ahí está ahí está bueno el cebolla ya vimos que no va a llevarla cebolla no le gustó estar aquí bueno ya está ya está dejamos eso por un ratito unos cinco minutitos le damos cinco minutitos ahora sí agarmos esta cosa la vamos a prender a fuego a fuego alto para sellar un poco la carne y después la mandamos aquí eso ya está no se olviden de eso también muchachos vamos a presentar algo que se llama algo muy tradicional de la comida mexicana de lo que se llama ensalada de manzana a poco no vamos a agarrar dejado el cuidado tuchín tuchín encargo esto mi amigo ponte ahí ponte aquí me avisas que tranza cómo van las cosas vamos bien eso este así ensaladita de manzana vamos a hacer ¿dónde chingas hay un bowl? ¿dónde chingas hay un bowl? no no me gustó este me animo eso es un tomate maldita sea trochín maldita sea manzanas a lo siguiente no hay que dejar que una pequeña equivocación no se arruine el día ¿verdad? échalos ahí eso ya 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 un aplauso muchachos están muy apagaditos eso ¿quién quiere? ¿quién quiere una tabla de cortar? ¿quién quiere una tabla de cortar? a usted señora claro que sí eso le tocó al señor le tocó al señor eso es todo eso es todo eso es todo muchachos me encanta tenerlos aquí fue muy cómico ¿verdad? vamos a cambiar esto ahora ¿cómo le volteábamos? ahora tenemos que voltearlo con pinzas con pinzas con pinzas con pinzas con pinzas tenemos que voltearlo ahora lo movemos del lugar espérame tantito nos giramos ahí está como chingados vamos a quitar esto trochín ¿por qué no lo avisaste? trochín nada más ahí está ahí está ahí está ahí está ahí la salsa se nos va a echar la salsa a perder trochín nada más trochín trochín ay trochín aguanta aguanta está caliente ¿ahora qué hago? sí ya sé que no es tu culpa pero pues wey te dejé encargado ¿verdad muchachos? si ese trochín es la neta nos dejé el vasito aquí está el platito vamos a hacer ensalada también estamos en todo muchachos estamos en todo creo que con eso ya se llovió bien la carne vamos a retirarla del fuego repito dejamos el fuego ahí porque Food Network tiene tiene mucho presupuesto en este programa demonios lo dejamos afuera malditas ¿por qué nada me sale? trochín ¿por qué nada me sale? apágale apágale ahí vamos ahí vamos pinche este cosota aquí no podemos dejarlo bien mira siempre en la esquina otra vez otra vez ahí vamos ahí está ahora sí vamos a meterla al horno a unos 175 grados ¿cómo ven? ¿cómo ven? no sé si sea mucho no sé si sea poco pero creo que es lo óptimo vamos a ver acomódate ay cabrón no está quemado ¿verdad? tú dale písale chingón vamos a ver es la ensalada de manzana en lo que está esto muchachos un aplausito por favor me están dejando muy solo eso la cortamos rápido mira que eficacia a la hora de cortar apunten muchachos apunten porque esto es invaluable esta es la receta de la abuela así es que de una vez ya tienen todo bien entonces vamos a guardar estas cosas aquí ahí vamos ahí vamos ahí va un poquito 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 disculpen si las rebanadas están muy grandes pero ay joder ¿quién quiere otra tabla? ¿quién quiere otra tabla? digo me equivoqué eso ahí me va otra tabla oh señor meta las manos qué bonito qué bonito que mi público se se entretenga ¿verdad? vamos a llevar esta no esto vamos a ponerla acá vamos a traer un poco a ver cómo va cómo va cómo vas muchacho ¿estás bien? uff qué bonito color está agarrando qué bonito color a ver ya casi casi unos minutitos más unos minutitos más y ya acabamos esto ¿verdad? buscamos algo de sugar sugar aquí tenemos sugar para ponerle la ensalada de manzana también algo de crema creo que era ¿leche? no tomamos crema muchachos crema agrega bien entonces aquí ponemos cremita y un poquito de no no así así un poquito de canela 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 comino albahaca orégano maldita ¿se a poco no hay canela? canela en polvo sí 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 ahora sí directamente vamos a poner esta cosa aquí ahí va unos 250 mililitros tranquilamente con eso pueden hacerlo muy bien echamos esta manzana completa para nada más para decorar y canela en polvo al gusto canelita al gusto si a usted le gusta picozón entre entrele con ganas como a mí me gusta esto ¿quién quiere canela muchachos? ¿quién quiere su canelita? a rayos este no era era este no este ¿quién quiere su canela? allá atrás allá atrás muy convencido de que era canela eso la llegamos perfectamente ahora un poquito de azúcar un poquito de azúcar estos se van felices de este vamos a poner mucha azúcar mucha azúcar que se llame que se arme así algo bonito algo así diabeticoso ¿no? vamos a ponerlo aquí y todo esto lo vamos a meter ay no no déjalo ahí todo esto lo vamos a meter al refri voy a dejarlo aquí ¿no puede? ahí está aquí ponlo chinga no puedo ¡ah! rayos ustedes no vieron nada ustedes no vieron nada ¿apoco no muchachos? ¿apoco no? eso a ver truchín ya está esto a darle anda la osa mira qué color mira qué bonito carambolas ya nada más quita esto ahorita rifo este ahorita rifo este que creo que lo voy a usar después necesitamos hacer la salsuki para pues bueno bueno ponlo ahí para pues sazonar ¿no? ah cabrón páralo ah no lo puedo dejar ¡rayos! ¿por tanto estoy diciendo? no lo sé no lo sé pero estoy en the food network que significa que debo de ser algo bueno a ver a ver ahí el tomate échalo ahí ¡eso! güey nada más el tomate eso para otro ¡ay! 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 que difícil una cebollita cebollita no no eh eh tranquilo tranquilo muchachos tranquilo es que esto está imposible ya te puedo agarrar a ti ¿no? ahí está chinga tanta jalada a ver esto está caliente maldita sea que no caiga el ánimo gente bonita que no decaiga el ánimo vamos todo bien ¿a poco no? ¿a poco no? bueno con eso fue con la magia de la televisión vamos a poder hacer todo esto bien bonito ahí les va préndele mijo eso es todo uff no quedó nada en el vaso pero con la magia de la televisión vamos a hacer que no 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 espérate no ¿qué? mi mi porquito mi porquito ¿qué están haciendo muchachos? no se rían no se rían no es gracioso chinga ahí ponlo ahí ponlo ahí ponlo ponlo ahí ponlo ahí ponlo ahí ponlo ahí ahí está ya oh malditas es que esto es muy complicado muchachos antes no era tan difícil bueno ya vamos a cerrar el programa vamos a hacer la presentación ya vamos a cerrar el programa muchachos sí 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 lo tenemos que cerrar muchachos no no tranquilos vamos a regalar algo vamos a regalar algo para que no se me no se me enojen ahí les va señora gente bonita ahí les va señora bonita con nuevos sartenes se va a casa se va a casa claro que sí vamos a presentar el plato ignoren eso un poquito nos sentamos el plato lo ponemos por acá eso gracias gracias se sienta ese apoyo muchachos que se sienta ese apoyo porque ya estamos acabando no se escaiga no se escaiga no se escaiga ahora vamos para allá para allá para allá ahí está ahí está ahí está ahí está soltar ahí voltealo 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 gira 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 ahí ahí suelta y listo y así junto con nuestra ah chingada sí es cierto desapareció nuestra bueno dejamos esto que parece ahí está esa cebolla quedó chingón ahí y con esto terminaron nuestra cena de monos nuestra cena navideña para que ustedes en casita se la pasen muy bien de parte de Turbo Foston les deseamos las feliz una feliz navidad felices fiestas pásenlo bien con sus eso con su familia con sus seres queridos y nosotros nos vemos en una siguiente emisión de Turbo Foston si llegaste hasta el final de este video suscríbete y dale un gran like yo soy Chad Chad Milos para Food Network nos vamos en el siguiente video bye bye ¡Gracias!